La calamina en polvo es un activo mineral rico en óxido de zinc, con acción antiséptica y calmante. Es un ingrediente estupendo para la piel sensible y casos de acné. ¿Quieres ver cómo se usa y descubrir todos sus beneficios? Dar al play y no pierdas detalle de este vídeo. La calamina es un ingrediente cosmético de origen mineral. Se trata de un polvo de color rosa claro que destaca por su alta concentración de óxido de zinc. No contiene parabenos ni conservantes y se puede usar en cosmética vegana. ¡Anímate a probarlo! Este activo destaca por su acción tonificante y calmante, de hecho ha ido a tratar pequeñas irritaciones, por eso está especialmente indicado para hacer cosméticos para pieles sensibles. Además, gracias a su actividad antiséptica, contribuye a prevenir el desarrollo de bacterias y hongos en la piel, a esto hay que sumar que ayuda a cerrar los poros, de ahí que se recomiende para formular cosméticos para pieles grasas. Eso sí, ten en cuenta que no se puede aplicar directamente sobre la piel. Con la calamina puedes hacer mascarillas, jabones, limpiadores, faciales… Por ejemplo, para hacer una mascarilla con calamina solo tienes que mezclarla con una arcilla y añadir agua purificada hasta conseguir la textura deseada. Fácil, rápido y natural. Si quieres ver recetas paso a paso, pásate por el blog de www.hacercremas.es, te enseñamos como elaborar diferentes cosméticos en casa y si te apasiona este mundo, descárgate el manual gratuito de hacer cremas, encontrarás información práctica y un sinfín de elaboraciones para poner en práctica. Apuesta por la cosmética artesanal y disfruta de sus propiedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!